A mí me gusta que me traten como de amar, aunque a veces se me olvide cuando... Señorita, y eso sí reemplaza lo de carne. Y las pastillas esas azules que le paran a uno hasta el pelo, señorita, ¿dónde las consigo? Dígame usted esas pastillitas que necesito, que la señora me está pidiendo que reemplazo por esto y yo necesito lo natural, ¿sí o no? ¿Usted qué dice? ¿Natural o sin natural? Natural. Que me vuelva loca, loca.